... Nosotros, nosotros que desde muy jóvenes militamos sabemos que la evolución de los tiempos lleva a que hay miles de jóvenes en el país, millones que van a conducir a Argentina en los próximos años en los próximos lustros y mayor para bien de la patria. Hasta el mismo Papa ha convocado a que las juventudes hagan lío y acá se rasgan las vestiduras cuando nuestras organizaciones salen a militar con alegría, salen a movilizarse con sus banderas, salen a plantear sus consignas, salen a plantear sus discusiones. La Iglesia está discutiendo el celibato y nosotros no podemos discutir política porque se rasgan las vestiduras, les baja la presión, se descompensan. Nosotros vamos a discutir todo lo que tengamos que discutir porque no somos hijos del marketing, nos ganamos lo que nos ganamos militando en el territorio, en el barrio, en las universidades, en los secundarios, en las fábricas, en los que militan en el ámbito sindical. Ahí es donde nos ganamos nuestra representatividad. Esto es lo mejor que tiene la Argentina, la posibilidad de que la juventud se comprometa, la posibilidad de que la juventud abrase ideales. Entonces, defendámoslo todos, defendámoslo todos y de corazón. Vivimos en un mundo muy complejo, vivimos en un mundo que enfrenta a los buitres de la deuda y a los halcones de la guerra. Acá estamos los pingüinos de la paz, que queremos un país lleno de amor. Acá estamos los pingüinos de la paz, que queremos un país lleno de igualdad. Eso es lo que nos enseñaron Néstor y Cristina. Eso nos enseñaron Perón y Evita. Eso queremos construir. Por eso militamos. Por eso entregamos nuestras horas. A eso nos convocamos. A transformar esta patria. A seguir profundizando. A generar una patria para todos. Y a vivir definitivamente en un país con felicidad. Muchas gracias, compañeros. Acá están los pibes que cantaban, que van a seguir militando de sol a sol. Nosotros vamos a seguir convenciendo a la gente, charlando, dialogando con actividades, con amor, con argumentos, con convicciones, para que este proyecto político que le dio tanta alegría al pueblo, que le devolvió tantas cosas a los argentinos, siga profundizándose muchos años más. Como siempre es una profunda emoción, para nosotros es un poco un punto de inflexión aquella fecha y es volver a reafirmar convicciones y hacer siempre un balance, mirar por dónde vamos y ver que siempre estamos en el mismo camino, mirar a Néstor y reforzar nuestro compromiso con el proyecto, con Cristina y con nuestro pueblo. El 14 de septiembre del 2010, ahí estuvo Néstor, lo planteó recién Larroque, apenas con Valesciente, y estuvo en el Unapar con Cristina, y sobre todo le dijo a los jóvenes que se atrevan, que se atrevan a soñar un país mejor, un país más justo. Y estos jóvenes son los que hoy, en la Argentina del 2013, siguen dando la pelea por ese país que todavía hay que seguir construyendo, un país de más igualdad y de más libertad. La alegría de estar entre tantos jóvenes, que tantas organizaciones, de tanta diversidad de partidos, de fuerzas sociales, estén con este grado de conciencia, es realmente un orgullo para todos nosotros, y somos este puente que dijo Cristina, entre una generación y otra. Este acto es una celebración a la militancia, básicamente es la confirmación de que seguimos adelante y cada vez con más profundidad el camino que nos mostró Néstor Kirchner, en aquel Luna Park, hace tres años, cuando convocamos a ese gran acto, en el cual la consigna era Néstor, le habla a los jóvenes, los jóvenes le hablan a Néstor, y bueno, proféticamente, fue el último acto en el que lo tuvimos presente, y bueno, y hoy a tres años es ratificar ese camino que él nos mostró, que seguimos comprometidos con la transformación de nuestro país, con este proyecto nacional y popular. Nosotros nos hemos acostumbrado en estos diez años a que el poder político, el gobierno, sea capaz de ponerle freno a las corporaciones, sea capaz de decir, no, una cosa es que las empresas quieran ganar plata, otra cosa es que quieran mandar. Para mandar, para gobernar, lo que tienen que hacer es formar partido político y presentarse a elecciones.